Orestes o Rafa, uno de ellos ganará esta el mayor bote de la historia de Pasapalabra. Antena 3 emite esta noche, a las 22 y 45, una entrega especial en Primetime de Pasapalabra. En esta ocasión, después de casi 200 duelos entre Orestes Barbero y Rafa Castaño, uno de los dos se llevará el bote al completar las 25 palabras de El Rosco, que alcanza los 2, 272, 000 euros. Pese a que el secreto se revele fuera de su hora de emisión, Pasapalabra ha preparado un especial en su franja habitual, a las 20 en punto. En el conoceremos más a fondo a Orestes y Rafa, desde cómo ha sido su preparación, hasta su lado más personal.